Dios les bendiga, Dios les bendiga, aquí estamos con otro tutorial de guitarra, ahora de guitarra, vamos a guitarrear hoy en el álbum A Ti Te Alabaré de Ela Los Ángeles, se llama Fiel a Tu Palabra, se llama este canto ese canto está en Si, en el acorde de Si Mayor, aquí entonces comienza haciendo un intro, voy a tratar de, vamos a ver, a buscar aquí un mute vamos a ver en mi, donde tengo aquí, vamos a ver más o menos por ahí rum, vamos a poner un rum ok, el canto viene así de esta manera, vamos a poner el canto aquí, voy a tocar con el canto ok, entonces el intro va así de esta manera, que dice hace este Si, y dice No, tiene como un eco y también distorsión, pero es como Mute no, y luego un Fa sostenido no desmayaré hace un Sol sostenido menor y a llegar hasta La Mayor ok, y ese, 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 lo voy a hacer otra vez ah, ya la segunda vez hace un, este, para cantar de tus obras y tus maravillas ok, vamos a ponerlo una vez, lo voy a tocar con ellos, vamos a ver y viene creo que tengo mucho, mucho, vamos a arreglar aquí, tengo mucho distorsión, se lo voy a apagar ahí está, ahí está, ahora sí, y le vamos a dar un poquito más de volumen al canto voy a ver cuánto volumen tengo aquí, o ya lo tengo todo aquí, ya no estamos, aquí, ok, ahí está si, cruzaré el mar si, murallas caerán cantiré para contar de tus obras tus maravillas para cantar de tus obras si sostenido menor re sostenido tus maravillas hasta llegar a mi ok, lo vamos a tocar esa parte ok, lo vamos a tocar esa parte no me rendiré viviré para contar de tus obras y tus maravillas si si cruzaré el mar si murallas caerán viviré para contar de tus obras aquí dos sostenido menor re sostenido mi ya la es que merece toda la rosa que merece tu belleza sé que la comida no voy a amar todo pasará tu palabra permanecerá sé que la cantirá no fallarás ahí hace rapidito ok entonces fiel eres vamos a ponerlo aquí fiel eres a tu palabra fiel un sol sostenido menor luego mi sé que la cumplirás no fallarás sol sostenido la fallarás todo pasará tu palabra permanecerá sé que la cumplirás y aquí no fallarás y así que pues este otra vez este vamos a empezar con el no fallarás no fallaré no me refundiré huiré para contarte tus obras y dos para mí sí rozaré el mar sí murallas caerán huiré para contarte tus obras Re sostenido Mi Sol sostenido menor Mi Dos sostenido Re sostenido Mi Ok, entonces ahí dice Dos sostenido Cuando hace el solo Re sostenido y mi Dos veces Y vamos a ver si logro hacer el solo ahí Porque hay un solo, claro Ok Lo vamos a hacer Dice de aquí Vamos a ver Aquí Viene que el solo Ahí hace Dos sostenido Dos sostenido Re sostenido Mi Un mute Voy a hacer el solo otra vez El solo, nuevamente el solo Permanecerás Sé que la cumplirás No fallarás Ya le agarre Aquí 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 Una vez más Ok, esta es la primera La segunda Y venimos a la Aquí Aquí Creo que es la Vamos a ver Si es la Es la Ok, entonces Lo voy a hacer una vez más Con el solo Aquí con él Solo MoltaOL Uno Tres sostenido LOMWhovielm Halmol Ñlvar Sostenido, re sostenido, mi Y después viene al coro Así Mi Entro No fallará No fallará No fallará Vamos a ver que nota hace ahí Ese no la he sacado Aquí estamos Vamos a ver No fallará No fallará Sí Y eso es todo hermanos Dios me les bendiga